¡Aquí está! Tranqui, Fefo, tranqui, tranqui. Welcome. Welcome, ¿entendés? Welcome. Bienvenido. Es de lo más lógico. Máximo goleador de la historia de la Federación Uruguaya de Básquetbol y conocido por no errar un tiro. Con los ojos cerrados de 10, mococho. Bueno, ¿cómo estás, Fefo? Y bueno, tratando de crecer. ¿Más? ¡Alta nota! Ese homenaje que me hicieron, viste, fue una cosa... ¡Pah! Fefo, un exjugador de básquet como usted, ¿qué piensa de un presidente como el Piñe? ¿Lo mueve? No es que te mueva, es que se te cae media ilusión de tu vida. Su padre tenía una imprenta que trabajaba para la española y a través de eso, Fefo conoció a Oscar Magurno. Un maestro, ¿no? Jugó contra Magic Johnson, jugó contra Michael Jordan, pero lo de Oscar Magurno es inigualable, ¿no? Atentos que comienza la entrevista. Hoy viene... Bienvenido a la mesa de los galanes, Wilfredo Fefo Ruiz. Es la entrevista que va a comenzar. ¡Grande, Fefo! ¡Qué jugador, Fefo! ¿Alguna tiraba? Sí, no sé. ¿Es cierto que embocaba? ¡Tiraba! ¡Una máquina! Pero ¿cómo hacés para embocar si no tirás? ¡Claro! ¡Nada! Pará, Fefo, ahora estás tratando de recordar. 84 es el récord, ¿no? Sí, 84. Sin triple, ¿no? Sin triple. Es una locura 84. Pará, ¿alguien te sacó el cálculo a vos? ¿Si hubiera habido triples, cuánto? No, en su momento, Will Chamberlain hizo 100 puntos en la NBA. Y todo el mundo comparaba, en la prensa de ese momento comparaba. Pero lo que pasa es que era impensable porque, digo... No sabés de... Claro, cómo tiraste si hubiese sido... Exacto, también no me acuerdo ni cómo tiré. No, aparte vos sabiendo que estaba 6'25 o 6'75, ¿sabrá? Ahora 6'75. Está. Sabiendo que estás a línea, tirás de ahí para uno más. Digo, el tema que el... De verdad, muchachos, yo... Esa semana para mí fue una semana tremenda de goles. Este... Pero cuando llegó el sábado, no, no, no... El récord que yo vato a Mobley el lunes, que eran 70 puntos, fue un partido súper disputado, un partido reñidísimo contra el Bohemio Escampeón, que jugaba Tato, Carlitos, jugaba todo el equipo. 80-81, ¿no? No me acuerdo si era... Creo que era un poco más acá. No me acuerdo bien. Pero ese día, yo vato el récord y ni cuenta me di. O sea, me avisaron después que terminó el partido y me dijeron, mirá, le batiste el récord a Mobley, que tenía 68, 70... Ok. ¿Cuántos días he hecho ese lunes? 70. 70 puntos. 70 puntos, muchachos. Si no estoy... A veces los cuadros, todo el cuadro hace menos que eso. Sí, 60, 70, 80... No, pero lo más gracioso pasó el sábado, porque, claro, ahí me entero yo en un momento dado. Hubiera un amigo que me seguía permanentemente por la cancha, que siempre me iba a ver, Dardo Orlando, y se me acerca y me dijo, Fefo, mirá que faltan dos minutos y pico y llevá 76. ¿Cómo? Dije yo. Llevá 76. Entonces ahí sí yo me preocupé... Por tirar más. Por tirar... No, más de lo que tiro no era posible, pero sí por... Por tirar más rápido. Más rápido, claro. Sí por tirar más rápido. Claro, claro. Y bueno, está, y se llegó a 84 y bueno, está, y después, digo, normalmente yo tiraba para 80 todo el día. Pero ahí termina el partido algún dirigente, alguna nota, algo, o es como si hubieras hecho 30 por el día. No, la gente lo tomaba como algo muy... No, como es que era algo normal. O sea, yo terminé con 51 puntos de promedio el torneo, en 33 fechas. Y era algo normal. O sea, yo tiraba demasiado también, esa es la realidad. Digo, pero también trabajé demasiado para eso, ¿entienden? Digo, yo creo que si vos perseguís un sueño y lo trabajás y lo buscás, yo creo que las cosas salen. ¿Cómo trabajabas? ¿Tirabas mil tiros por práctica? Mirá, primero empecé a recoger cosas de todo el mundo que me aconsejaba. A nadie le decía que no me diera información o que me dijera algo. Y en muchos lugares conocí cosas y encontré cosas que eran fundamentales y las empecé a usar. Digo, por supuesto que era diferente también. Hoy los clubes no tienen espacio para que vos te quedes tirando. La cancha está girada. Piña, vos que estás más allegado. Termina una práctica, empieza otra. El club tiene que vivir y no tiene... Digo, nosotros, yo me acuerdo que me colaba por lo de la vecina para entrar a Abuel Come y poder de alguna manera seguir tirando. Y eso fue, me fui perfeccionando en el tiro. Quizá no era un jugador completo, pero sí era una persona que tenía una mano muy segura. Digo, porque no es fácil, no es fácil, créanme, digo, entrenar todo el día pensando en lo que va a venir. Ahora, si vos perseguís, como yo dije hace un ratito, el sueño de lo que vas a lograr, seguramente trabajando y motivándote... ¿Cuánto pasa para eso las referencias visuales? Estoy preguntando si nada más jugaba en el medio de un minuto al básquetbol. Referencias visuales de la cancha. Veo una foto, estamos viendo lo que está en YouTube, una foto del Fefo, no sé. Un guacho, un guachito. Era un chiquilín. Un guacho, vio. Era un chiquilín. Ahí nace la historia mía con la selección mayor. ¿Ah, ahí? Esa foto de la selección mayor. Ahí nace la historia mía con la selección mayor. ¿Qué edad ahí, Fefo? Y yo tenía 20 años y, bueno, y nos pusimos a jugar ese sudamericano del 81. Mirá. Con Tato también, que tenía 20. Y el gran capitán, Carlitos, y bueno, después... Y ahí está con la foto, esa que es de Neptuno. Esa de Bahía Blanca. Ah, Bahía Blanca. Esa es de Bahía Blanca. Pero ahí, mi pregunta es, ¿hay referencias visuales en una cancha más allá del piso? Es este... Por ejemplo, la cancha de Olimpia dicen que es una cancha difícil para invocar. Dificilísima porque tiene los tableros muy abiertos. En cambio, la cancha de Neptuno, donde fueron los 84, la referencia era mucho más cerca porque estaban pegados a la pared. Entonces, todo eso cuenta, ¿eh? Todo eso depende. A la hora de apuntar, todo eso depende. Pero viste que hoy, a mí lo veo en redes sociales, hay ciencias y disciplinas aplicadas al entrenamiento y cada uno de estos enfermos como Curri y eso, tienen científicos que estudian la neurociencia y la estimulación y el oído y el olfato y el no sé qué. Vos sos de otra época. Vos era tirar, tirar, tirar y confianza. Era entrenar. Primero, era entrenar. O sea, si vos entrenás, y como ustedes todos los días vienen a trabajar acá, lo sacan del programa, lo sacan siempre espectacular. O sea, no tienen necesidad. Y lo mío fue lo mismo. Yo me especialicé, tiraba y tiraba y tiraba y tiraba, pero siempre tiraba con aquellos consejos que me iba adquiriendo. Por ejemplo, nunca que alguien te pase la pelota cuando vos estás tirando, sino que fuera una situación de juego. Después, este... Cuando estás practicando. Cuando estás entrenando. No, 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 y uno te la alcanza, entonces vos... ¿Y cómo decís que lo mejor fue fotografía? Exacto, lo mejor es situación de juego. O sea, vos corriendo por todos lados y sacándote el hombre de arriba imaginariamente, y tirando, y yéndola a buscar, que nadie te la alcance. Digo, porque no son situaciones de juego. Vos llega un momento de partido en que tus pulsaciones no están anormales. Digo, y tu pulso también varía. No estás tranqui, como en la práctica. No estás, y aparte, digo, en mi caso la responsabilidad. Digo, en mi caso la responsabilidad, o sea, yo me tomaba esa responsabilidad. O sea, este... Y bueno, entrené, 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 y llegué, bueno, a cosas. 84 puntos en un juego es impensable. Pero hay un tema también que para mí es clave, ¿no? De ver básquetbol, ¿no? Muchas veces los jugadores, grandes jugadores, en momentos claves, en un libre, como si vos lo tiran 80 por partido, de repente el entorno, la presión importa. O sea, me parece que no es solo un tema técnico, un tema de cabeza, es decir, la voy a embocar, ¿es clave o no? La cabeza, psicológicamente tiene que estar muy bien para... Es decir, hoy la meto todo, que se te agarren, como dicen los periodistas, que se te agarren de largo. Para sobrellevar la instancia. O sea, vos parado en un tiro libre, tiene todo un ritual. Tiene todo un ritual, digo, este... Y ahí tenés que estar convencido que la pelota la vas a meter. Ese es el tiro más fácil. Ese es el tiro más fácil. ¿Y Shaquille Olim? Pero eso es diferente, porque digo, hay personas que normalmente... Shaquille, ¿de dónde tiraba? Normalmente bajo el tablero. Cuando lo ibas alejando, iba errando. Porque perdía la perspectiva, porque quizá no... Nunca se dedicó a entrenar de ahí. Para, recién dijiste que el libre es el tiro más fácil. Sí. Porque estás sin marca, posicionado... Exactamente. Y aparte porque estás en unos segundos de calma. De calma. En unos segundos de calma, no tenés oponente. Digo, en cambio, para mí era más fácil tirar con oponentes y... Pará, porque te iba a decir una historia, que además que los muchachos no la saben. Sí, buenísimo. ¿Qué? ¿De acuerdo, perdón, ahora no? No, el Pedro sabía. Pedro sabía. Pedro sabía. Yo te voy a hacer una pregunta, porque aparte lo quiero pila a Pedro. Te hago la pregunta y vamos a arrancar la anécdota. ¿Quién fue el jugador que mejor te marcó? Yo siempre lo digo, que fue Pedro porque no me marcó. O sea, Pedro fue el único tipo que entendió, gracias a Dios, de todos los cuadros que jugaba. El único que entendió que no, que no, yo no podía tirar este... Con marca. Con marca, porque... Sin marca no podía tirar. No. No podía tirar con marca. Si tiraba con marca, iba adentro. Si tiraba con marca, iba adentro. Si tiraba sin marca, me faltaba una referencia. Entonces, era mucho más difícil. Un día, Pedro, en ese partido, que él me daba pasos hacia atrás, cada vez que yo lo encaraba, él retrocedía. Terminó fuera de la cancha. Por retroceder. O sea, yo tenía esa virtud que también tiraba mejor marcado que solo. Entonces, bueno, era más tedioso, ¿no? Era más insoportable. Era insoportable. Ahora, bueno, ahora el 12 de noviembre se cumplen 40 años de ese récord. Claro, pero además hay un tema, para que nos hagamos la idea, ¿no? Un tipo que hacía un promedio de 51 puntos en 33 partidos, que es un disparate, un disparate el promedio en 33 partidos, 51 puntos. Es obvio que todos lo iban a marcar a él. Porque no es que, claro, no es... Que iba a tirar pila. Lo que te quiero decir es que no es que era el nuevo que tiraba solo y embocaba 54 puntos. Por lo tanto, yo me acuerdo de partidos, capaz que uno, con la distancia en el tiempo, se marea un poco. Pero de tres tipos marcándolo y el tipo tirando, y no lo podían parar. O sea, llega un momento que... Yo tengo una chicana que... Pero cuando hiciste 84, ¿cuántos hicieron los demás? Cero. No, no, yo hice con 84. No, los demás hicimos 120 y pico de puntos. Ah, bien. Pero yo solo le había ganado a Colón. Ese día. Ese día, o sea. Creo que se terminó 84, 78, una cosa así. Digo, yo, el partido terminó ciento y pico a 78, creo, una cosa así. Digo, el tema era la obsesión que yo tenía con embocar. Y cómo fui trabajando que hoy no se puede. Porque yo a veces digo, ¿cómo no se quedan? No. Primero entendí que no se podía porque estaba compromiso de los jugadores que se iban. No, pero no hay cancha. No hay cancha, no tenés lugar. Los clubes, desgraciadamente, y más los clubes como Welcome, necesitan todo el horario para quilarlo, para rotarlo, para el acentrenamiento, la formativa, etcétera, etcétera. Porque la formativa es el verdadero ingreso que vos tenés neto sumado a alguna cosa más que te pueda arrimar algún sponsor. Pero si no, los clubes, ¿cómo hacen? Claro, claro. Ningún compañero nunca con ego o algo queriendo crecer nunca del carote puteó por decir vos, para un poco, fejo. El tema es que sabían a qué jugaban. Se tenía. Y yo decía, dame la mifetejada. Entonces, digo, bueno, jugué con el, digo, porque yo, todo el mundo, digo, me felicita a mí. Pero acá hay otra media parte que para mí fue fundamental en mi carrera, que fue Perdomo. El gato. El gato, Perdomo. Perdomo, si yo hice 84, hice todos los goles que hice. Perdomo fue el rey de las asistencias. ¿El gato que jugaba contigo en Welcam? En Neptuno. En Neptuno. Y en la selección. El gato me miraba, y yo lo miraba, y yo llegaba, y la pelota ya había llegado, ya venía la pelota llegando. Jugaba de memoria. Jugábamos de memoria, y no solo eso. Él confiaba en la mano mía. Él confiaba. Es fundamental que lo hace. ¿Cómo no da confianza si hay de 50 puntos? No, no, pero es fundamental que lo hace. Es fundamental que lo hace, tenga esa convicción. Porque si vos sabés que te la va a dar, vos ya vas con medio tanto adentro. O sea. Ya estás pensando en el tiro. Exactamente. Lo único que te queda es pensar cómo la vas a tirar. Nada más. Fefo, jugaste contra... Porque tiene que ver con la pregunta anterior que le hicieron. Y cuando jugabas en la selección, porque estaba una cosa de jugar hace uno, Welcam, la pregunta de Pablo lo digo, ¿no? Que capaz que, bueno, Fefo era la gran figura del equipo y lo rodeaban. Pero cuando ibas a la selección, Carlitos Peinó tenía una pelota sola y jugabas vos, Tato López, Severnúñez... Siempre dice Carlos, ¿no? Siempre dice Carlos que para él era difícil. Pero también me dijo una vez una cosa que era real. El día, si vos embocás dos seguidas, vos quedate tranquilo que la pelota va a ir a tu mano. Entonces, dentro de ese cuadro, donde estaba Tato, que para mí fue el mejor jugador de básqueto que yo vi, uruguayo. Tato era un jugador mucho más completo, era un jugador mucho más... Inclusive, digo, esa final del 81 con 20 años terminó jugando de base. Porque Carlitos sale por 5 y termina jugando de base. Y si vos mirás ese video, los mejores puntos del cierre del juego, que los hago yo, los hago tras pases maravillosos de Tato. O sea, creo que había una mancomuñón. Ese grupo humano de Uruguay que llegó a las Olimpíadas y que fue sexto, etcétera. Esa selección era un grupo humano fantástico, fantástico. Digo, a uno y nos seguimos viendo y seguimos festejando esos momentos. Porque realmente, digo, vos ponete a pensar ahora. Es impensado, es impensado. Uruguay no llega ni siquiera a los preolímpicos. Entonces, digo, yo creo que el Vasco él debe barajar y dar de nuevo. Hay que empezar a reconstruir. Digo... Igual esa generación, la verdad, que se dio una generación de crá, ¿no? Estaba por todos lados, por donde lo miraras. Y era para mí bastante moderna para la época. Jugaba un básquetbol diferente. Jugaba un básquetbol diferente. Normalmente el básquetbol de ese momento se jugaba con 30 segundos. Y se jugaba una posición. Se jugaba una posición. Se jugaba los 30 cada 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 cada. Tratar de mantener. Y Uruguay no lo hacía. Uruguay buscaba tener dos posiciones en ese mismo minuto. Pero antes era diferente. Se cuidaba mucho más la pelota. Digo... Pero era un equipo duro Uruguay. Era un equipo duro de verdad. Y perdimos los partidos en la Olimpíada que teníamos que perder. Aparte de las mil anécdotas que quedaron. Que las camisetas se destiñieron. Sí, sí, sí. O sea, un montón de cosas que decís. Estás en el Neandertal. ¿Me entendés? Y eso pasa el tiempo. Es capaz que es una punta gancho para después. Pero pasa el tiempo que ves guachos entrenando ahí en Wellcome. O Wellcome, que alguno pregunta por qué la pronunciación así, ¿no? Echa a Wellcome y dice Wellcome. El problema es bien claro. Yo se lo voy a explicar para que... Wellcome se bautiza a través de un felpudo. ¿Está? Hace muchísimos años. O sea, digo... Cuando... En la esquina de... Cerquita de acá. Eduardo Acevedo y... Y como es... Y Durazno. Había un garaje y estaban para... Y había un... Felpudo. Que decía Wellcome. Pero no crean que cuando los veteranos... Bueno, jóvenes en esos momentos leyeron... Wellcome. Leyeron Wellcome. Y hoy vos a los veteranos mayores de 80 años le decís... Wellcome te dicen que es. Se pone loco. Se pone loco. Entonces yo trato... Me cuesta muchísimo también, ¿no? Pero trato siempre de que hablo de Wellcome a hablar de Wellcome y no de Wellcome. Claro. Porque esa es la razón. Y vas a una práctica de botija. Entonces se llama Wellcome. Chau. Claro. Es el nombre. Es que la realidad es esa. Lógico. Se llama Wellcome. ¿Así es una botija indigna que digan defensor en básquetbol? ¿FF o se la indigna? Se indigna. El gran clásico también. No Liverpool. Liverpool. Te voy a hacer una tanda. Yo te dejo planteada para después... Ah, yo tengo la tanda. Yo te dejo por esa también. Jugaste contra Jordan en... Creo que en Los Ángeles. Sí, 84. ¿Por qué eran superhéroes? ¿Dónde te das cuenta? Pero la respondes después de la... Dale, dale. Y la mía es si agarrás esa botija en práctica y que no te conocen y decís, pásamela que te voy a enseñar cómo es y te regodías clavando hasta ahora. Se dice Mocano. Solamente... Pará, pará. Estoy para el próximo a lo que la recuerda. Bueno, dale. Yo voy a ver cómo es tu relación con Ginóbili. Porque... Dale, dale. Estamos hablando de el mejor jugador de la historia de la Argentina. De Sudamérica. Dale. Cuando estuvo acá, digo... Cuando salió el aire acá. Sí. Y nos vamos a la pausa, ¿crees? No podemos meter cuatro preguntas acá. Tres preguntas. Estamos hablando. Con eso está bien. Pausa. Ronda de preguntas, ganchos, para el F4 Ruiz. Rafael, adelante. ¿Jugaste con Jordan? Creo que jugaste con Patrick Irving, por lo que vimos en las imágenes. No sé si con Magic también. Son tipos como vos, de uno a noventa y pico, dos metros, no importa. O sea, no son superhéroes. No, no, no. Son superhéroes. No son otro material. Claro, pero ¿por qué son superhéroes? ¿Qué hacen? Saltan más, se mueven más rápido. La de verdad que no sé. Digo, la verdad que no sé. Pero vos de ver el despliegue que Jordan tenía dentro de la cancha, solamente de ver el despliegue, ya tenías que pensar que era de otro planeta. El tipo no saltaba. El tipo levitaba. Levitaba. El tipo avión. Subía en diagonal. Hacía cosas que eran imposibles. 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 ¿Vos elegiste para marcarlo? Medio, como la marchanta, ¿no? Porque no nos conocíamos a nadie. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa? Y no conocíamos a nadie. ¿Cómo vamos a marcar? Bueno, yo voy a marcar a ese que creo que debe ser el peor de ellos. ¿Me entendés? Y era Jordan. Y era Jordan. Entonces digo... La diferencia de información es impactante. Pero partí de la base, partí de la base, que fuimos a jugar contra el campeón de Europa, que era Francia, en el primer partido, que para nosotros era fundamental. Y las camisetas se destiñieron antes de empezar el partido. Las de Uruguay. Ustedes entiendan que después la gente... 40 años. Y después la gente nos conocía por los que se le habían detiñido la camiseta. No sabían ni que éramos de Uruguay, pero se nos habían detiñido la camiseta. Empresas les ofrecieron hacer la ropa. No, pero no solamente hicimos flor de negocio, porque nos regalaron un campeón, cambiamos la ropa. Y si no teníamos ropa. Había ni gente. Porque no te creías que había dos equipos. Había uno. Uno celeste y uno blanco. Y jugando a los árbitros no sabían quién era el que hacían cosas. ¿Cómo te llamaban? Iban y ponían el nombre de uno. Era una mancha amarilla el número. No seas malo. Para, FIFO. ¿Años de los 80 y? 4. 84. O sea, no estamos hablando de cada 60. No, no, no. Estamos hablando de años de 84. Por eso te digo que el básquetbol de ese... Esa generación fue un espectáculo. Esa generación logró cosas sin pensar. Para, voy con la mía ahora. La de tu relación con Ginovili. O sea, vos jugás en el mismo cuadro de que... No, 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 no. Él es de Bahiense del Norte. Él era de Bahiense del Norte. Yo fui a jugar... Pero Bahiense del Norte no participaba en la liga. O sea, la liga nacional argentina la jugaba en tres cuadros de... Porque era la capital del básquetbol. En ese momento era la capital del básquetbol. Bahía Blanca. Bahía Blanca. Había tres equipos en la élite, que eran Pacífico, Olimpo y Estudiantes, que era la que yo jugaba. Y había dos en la B, que era Villamitre y el Nacional. ¿Qué pasa? Era tanto el furor que tenía. Bahía Blanca le ganó al campeón del mundo. Cuando se hizo el Mundial en Uruguay, Yugoslavia fue campeón del mundo. Y Yugoslavia fue a Bahía Blanca a jugar y Bahía Blanca le ganó. Con un quinteto. Jugaban cinco tipos, que todo el mundo los recuerda. Fredel Izazo, Cortondo, Monachesi y Cabrera. ¿Está? Y vos estás... Y toda esa oriola cuando... Yo ya había ido jugando con Uruguay y me apagaban cigarrillos en la espalda. ¿Viste? Cuando la camiseta era más finita antes. Ah, pesado. Que te quedaba y te apagaban el cigarrito en la espalda. ¿Sí? ¿Viste? Era duro jugar en Bahía Blanca. Era duro. Era durísimo. Entonces, bueno, empezamos a jugar y los únicos que tenían dos extranjeros más chicos de 1,90 era el estudiante. Que era un morenito que se llamaba Willy Scott. ¿Y vos? Y yo. Y bueno... ¿Willy Scott no jugó en Nacional? Una liguilla en Nacional. Yo los traje a Morgan y a Willy. Y bueno, empezamos a jugar con un suceso bárbaro. Y entonces, el cuadro, digamos, de los tres, el cuadro que más representaba a la ciudad era estudiantes. Entonces, bueno, empezamos, empezamos, empezamos. Ahí cuando llegas a Villablanca es que te hace una nota y que juega la selección de Villablanca contra Cuba. Sí, sí, eso fue mundial. Ese día. Pero pará, viste de qué cuadro es hincha, ¿no? Sí, sí. Ahí te cuentas acá. Sí, claro. En Uruguay, sí. Se habrás... Se habrás mentido. Se habrás movido. Entonces, el tema, el tema era que, bueno, normalmente iban los colegios, iban las cosas a ver los entrenamientos. ¿Está? Y él... Sí, sí, digo, yo recuerdo perfectamente Manu se desarrolló deportivamente y como gran jugador de básquetbol, como un fenómeno de grande. Manu no quedaba en las selecciones formativas, no tiene pasado de selecciones formativas argentinas. Pero un monstruo, un monstruo. Y ahí está, y él dice, yo miraba a tirar a mi ídolo el Fefo Ruiz. Eso es increíble, que lo diga Manu. Lo dice él. No, cuatro veces en campeonato. Pablo, ¿no se acordaba que en Abran Cancha lo lograron contactar? Sí, está verdad. Mandó un audio muy elogioso hablando de eso. No, claro. Lo que pasa es que después se generaban, pueblo chico, después se generaban un montón de cosas que seguían fuera de la cancha, ¿me entendés? Seguían fuera del... O sea, la historia era poder ayudar, poder de alguna manera dejar algo. Fíjense que nosotros fuimos hace un mes y medio atrás a Vallablanca, que nos dio un homenaje a mí, al americano, a Willy. Y había 2.500 personas en la cancha. 2.500 personas en la cancha. Solamente para vernos. ¿Entendés? Vallablanca es una cosa... Yo no entiendo cómo no está jugando la Liga Nacional. No entiendo. Pero Vallablanca es descomunal. Porque no solamente está Ginóbili. Hay un montón de esa generación... Que son de ahí. Que son de Vallablanca. Y que también son excelentes jugadores. Lo que pasa es que Ginóbili... Era fuera de... O sea, era como me decías, voy... Extraterrestre. ¿El meñique de la mano derecha por qué lo tenés? Uruguay-Francia. ¿Ese partido? Uruguay-Francia. Uruguay-Francia. ¿El del definido también? Sí, el del Estado lo pasó. Me pega la pelota. Ará, porque lo tenés como que... Pero no lo puedo... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me pega la pelota y yo por miedo que... Cuando me vi el dedo tenía montado una parte arriba de la otra. Entonces, si yo acuso, me van a sacar. Entonces yo agarré el dedo, la punta, y empecé a tirar y me lo pasé para el otro lado. Ah... Entonces nunca más lo pude recuperar. Pero pará, pero seguiste tirando con la mano. Seguí tirando, seguí tirando, y tiré las últimas también, digo. Fue un partido que agarramos en alargue, que para nosotros significaba el pase a la otra ronda. Pará, vos eras derecho, ¿no? Derecho. Derecho, o sea que es la mano con la que tirabas. La mano con la que tirabas, sí, sí, sí. ¿Y no te hiciste más apoyo de la guinda? No, 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 no. Te atacas. Es la cabeza, ¿por qué la has metido con la cabeza? No. ¿Te cambió la tirada? Nada, no cambió nada. Obviamente que pasa que también, digo, vos tenés que tener confianza en sí mismo. Lo más importante para un deportista, en cualquier deporte, en el mío es más importante porque tenés que tratar de tirar y embocar. En el tenis debe ser así también. En el tenis debe ser lo mismo, en deportes individuales mucho más. Pero lo que te digo es, la confianza es todo, pero para vos tener confianza tenés que haber trabajado antes. O sea, esto no sale solo. ¿Eso pasó con esta campaña de welcome en el metro? Exactamente. Nosotros empezamos, cuando empezamos con este cuadro, teníamos una pretensión de meternos entre los ocho. Tuvimos suerte que el fixture nos tocó, de los 17 partidos, nos tocaban ocho de local. Entonces, pensamos hacernos la cabeza, empezamos a hacernos la cabeza con que tendríamos que ganar todo lo de local. Ganando todo lo de local, evitábamos el descenso, quedábamos entre los ocho. ¿Ok? Perdimos partidos muy raros de visitante y ganamos uno. Y ese uno nos permitió meternos entre los ocho. No alcanzaba a los ocho. Nos permitió meternos. Y ahí nos fuimos manijeando uno al otro. Uno al otro. Nos fuimos manijeando, nos fuimos dando manijas, nos fuimos... Fuimos creyendo en ellos. Para mí, el cuerpo técnico tuvo un trabajo fantástico. Son dos jóvenes maravillosos que adoran este deporte y que le pueden dar un montón de cosas a cualquier equipo. A nosotros nos dio un montón de cosas, nos dieron... Fue impresionante. El trabajo del cuerpo técnico fue impresionante. Después empezamos a tener lesiones. Club con billetera chica empezó a tener lesiones. Tuvimos que inventar de cómo cambiábamos los jugadores porque los jugadores se desgarraron y no podían seguir jugando. Dios nos iluminó con un colombiano. Que rindió espectacular. Él era jugador de selección de Colombia. Bárbaro. Pero se adaptó enseguida al grupo y el grupo fue creciendo tras sus victorias. O sea, cada vez que ganaba era un monstruo más poderoso. ¿Crees que podías terminar esto? No podías creer que te voy a terminar. No te voy a mentir. Supuestamente es inviable. Yo siempre dije que el básquetbol es directamente el proporcional. Cuanto más plata tenés, el campeón. ¿Querés que te diga el campeón de la Liga o no? Lo define Aguada y Peñarol. No hay otro. O sea, no me vengan con cosas. No hay otro. Acá el dinero manda. En el básquetbol, sobre todo, es directamente el proporcional. El que pone más dinero. Y si no, la historia me respalda lo que estoy diciendo. ¿Y cómo pasó esto entonces? Que con un tercio de presupuesto le gane. Pero pasó porque se dieron un montón de cosas. Se dieron un montón de cosas. Primero, que Olimpia lo castigaron en vez de darle premio. Porque Olimpia jugó una semifinal antes de jugar con nosotros, que estábamos descansados una semana. Jugó tres partidos. ¿Tres partidos de alto voltaje? Sí, por el ascenso. Por el ascenso. Con dos americanos, veteranos. Con dos americanos que ya venían cansados. Jugó nueve partidos en 20 días, Olimpia. Eso nadie lo vio. Pero era una ventaja para Huelken también. Era una ventaja. Porque los jugadores se fueron decayendo en su accionar. Por el cansancio. Y después, bueno, cuando estuvimos... O sea, nosotros, digo, el día... Ustedes recuerdan el día del caminar? El día que nos gana con un gol de Thornton en la hora, Olimpia? No, no lo vi. Es un caminar asesino. Pero asesino. Cualquiera lo puede ver. Y sin embargo, perdemos. Y eso creo que nos marcó también un paso de rebeldía. ¿Eso fue la primera final ahora? La primera final de las anteriores. Ajá, bien. Entonces, creo que ahí marcó al equipo diciendo, podemos... Lo podemos hacer. Mi pregunta, Ancho, final, Fefo, porque ya estamos pasados. ¿Vas a alguna práctica con niños o abuelos? Jovencitos, se les dice, pa, no me conocen. Los voy a... No, no. Me voy a refregar la trayectoria en la cara. Yo siempre... Yo siempre me ofrezco a todo. Digo, yo por esto, por este deporte, que al cual quiero muchísimo, yo me ofrecí con todo el mundo para poder ir y enseñarles y pasarles mis dicas, ¿viste? Digo, lo que yo hacía. Digo, simplemente yo, digo, tengo eso de poder decirle, bueno, en vez de apuntar al primer aro, apuntá al segundo aro. ¿Viste que el aro es un aro? Todo el mundo apunta al primer aro. Si vos apuntás al primer aro, por la inercia que vos tirás la pelota, la pelota sale con un efecto para atrás. Si pega en el primer aro... Va para afuera. Va afuera. Ahora, si vos apuntás al segundo aro y la pelota pega en el aro, va adentro. Mira, pero ¿no es lo tan sencillo que te estoy diciendo? Digo, he ido a lugares, he ido a escuelitas. Me ofrezco, y no, desinteresadamente, para ir donde me llame. ¿Te dicen para ir? Algunos sí. Pero pará, el otro día vi un video que le estaba enseñando. Si te pones a tirar ahora en huecán, ¿emocás? En huecán, de 10-8. Vamos a huecán ahora, ¿no? 10-8. Tiramos. 10, ponele. Obviamente a nosotros nos ganás a todos. En huecán, me gusta que es su cancha huecán. Claro, nos ganás a todos. A los gurises infantiles de Huelcán le ganás. A los cadetes le ganás. A menores le ganás. A los mayores también. Le ganás a mayores. Porque nadie, nadie, los jugadores que juegan hoy en la actividad. No tengo ninguna duda. Los jugadores que juegan hoy en la actividad, no eligieron como... Yo no elegí ser jugador. Elegí ser tirador. Claro. ¿Me entendés? Esa es la gran diferencia. Posiblemente en otra cancha no haga 10-8. Pero en Huelcán, o sea, digo, tampoco puedo tirar de 3 porque ya no llego. Claro. De libre por el... No, pero si tiro de al lado ahí, de los 3 metros, donde normalmente yo desequilibraba y tiraba, digo, puedo mocar 8 de 10. Te mandan muchos saludos, Fefo, y nosotros también te agradecemos venir y la buena onda. Sabes lo que más me gusta, lo hablamos siempre. El Fefo nació en Huelcán, dejó de jugar y ahora está laburando para Huelcán. Esos son los cuadros de básquetbol. No, esos son los cuadros que uno ama, viste. Digo, el tema... Está feliz, me decían. Y yo me voy a llorar, ¿me entendés? Cuando terminó el partido. Sabía que todo lo que se nos viene arriba. Porque todo lo que se viene arriba es todo problema. ¿Me entendés? Pero pensaba mi viejo, mi tío, que me han dejado el alma por el club. Y viste, digo, y para mí era importante. Estando con mi hijo, con mi primo, festejando. Era muy fuerte, ¿me entendés? Y después la responsabilidad de, bueno, vendrá. Vendrá. Van a jugar, el presidente no quiere. Pero lo vamos a convencer. No, el Polvorita no quiere, pero lo vamos a convencer. El Polvorita es un fenómeno. El Polvorita se crea. El Polvorita, si no existiera, el Polvorita, Huelcán ya no existía. Yo puedo dar fe porque el defensor de Sporting... Huelcán ya no existía. Huelcán ya no existía. Y practicamos ahí. Y nos cruzamos permanentemente con ellos. Y la verdad que es un club... Polvorita es el uno de los unos. Si no, está él... Hinchas, hincha laburantes. No, no, pero hinchas de laburantes somos todos. Porque en definitiva los que estamos trabajando somos todos hinchas. Sí, sí. Pero lo que digo es, el Polvorita está en todos los detalles. Está en todos los detalles. Inclusive no quería jugar el metro. Pero bueno, lo convencimos y armamos una comisión y lo jugamos. Ahora, por supuesto que no quiere jugar la... Porque sabe a la que le espera. Lógico. Pero bueno, haremos lo posible. Para convencerlo. O sea, no solo para convencer... Lo convencemos con hechos. O sea, de que la gente colabore y que podamos presentar un equipo. Digo. Para... Igual vamos a ir a Huelcán, ¿eh? Cuando volvamos. Con el Fefo. A tirar. No, cuando quieran. Para el programa. Llevamos ya a la diadito para ir a un compañero de nosotros. Que es loco por invocar. Pero no tanto de tres ni de dos. Gracias, Fefo. Gente, muchas gracias por invitarme. Paso barro acá cada vez que vengo. Un grande el Fefo. Qué jugado. Nos vamos. Chau, chau. Hasta mañana. Un gran consejo de algo en que vivir.